Música Y también, si quieres tomar drogas, hay veces, ellos, hay veces en la calle. Bueno, la historia de Damaris es bastante triste desde el principio, porque ella tenía que vivir muchas cosas malas en su vida, cuando era muy, muy joven. Ella tenía que estar en cuenta de sus hermanos como madre, vivía en una zona muy, muy peligrosa, una zona oscura, y, de repente, ella tenía sexual abuso, y eso destruyó su vida. Pues yo me quedaba con mis hermanos. Hay veces, mi papá tomaba, le pegaba a mi mamá. Y, hay veces que, pues pegaba a nosotros, nos quedamos, ahí en mi casa, pues, hay veces cuando mi papá venía tomado, nos escondíamos para que no nos peguen. Y hay veces que, que no nos daba comida. Y nosotros íbamos a pedir comida con mi mamá. Entonces, un día, Damaris came along a nuestro Centro Centro, con su hermanos, con su hermanos y su hermanos. Frank, que ella le llevó a su hermanos y su hermanos y su hermanos, que nosotros necesitamos ayudar a su hermanos y su hermanos y su hermanos y su hermanos, porque ellos eran un gran riesgo. Entonces, ella vino al Centro Centro Centro. La transformación, durante los primeros meses, fue muy increíble. De esta chica que, de repente, yo vi, estaba cowering down a una mesa, no queriendo salir. La chica estaba muy abuso, muy agarrada, muy negocada. Y, de repente, ver esta chica brillar y venir a su propia vida, ha sido increíble. La transformación ha sido increíble. Y, pues, yo antes de no conocer a Jesús, no sabía cómo era cantar. Y, pues, los días sábados es de sociedad de jóvenes. Hay veces que me dan privilegio y yo le canto con todo mi corazón a Dios. Ah, thankfully, con la ayuda de la mentor, psicólogos, legal people, y el Centro, ahora ella es muy segura. Ella es completamente diferente, feliz, open, y talk-activa, así que podemos ver una gran diferencia en su vida. Así que, la ayuda de los mentores es real. Y estoy muy feliz con la vida de Damale, porque ahora ella está sueñando en el futuro, en la universidad, en el trabajo, en otras cosas, así que podemos ver una gran diferencia en su vida. En mi futuro, yo quiero ayudar a niños como están ayudando ahorita. Quiero, quiero estar todavía en el centro, recibir el apoyo que me dieron a mí, y darles apoyo a otros niños que vengan. Y en mi vida quiero ser maestra, y para enseñar a niños. Y, pues, también cantar me gustaría. Y, pues, Pole